Es un gran traductor, yo no diría evidente, es un gran traductor del sentir del pueblo. Es un gran traductor del sentir del pueblo porque él viene del pueblo. Martínez es un hombre muy vinculado a su pueblo oriental. Y refleja, es decir, es como un puente entre la intelectualidad, que vendrían a ser, digamos, sus secretarios como representantes de la intelectualidad, Monterroso, Barreiro, toda la gente culta que lo rodeaba, y el pueblo que era el que estaba armado y iba, digamos, a defender los ideales de ellos mismos. Porque, digamos, nadie tenía que traducir lo que Artigas decía. Cada uno peleaba por su revolución porque era suya. Artigas lo que hacía era traducir ese sentir popular en un lenguaje que los intelectuales podían escribir en un papel, como las instrucciones del año 13. Pero ese era el sentir del pueblo, en términos más sencillos. Y por eso la gente peleaba por eso. No tenían que explicarle, mirá, vos tenés que pelear porque tenemos que hacer la confederación, la confederación es pa, pa, pa. No, los tipos ya lo sabían. Es como que ya la gente lo tenía, ¿no? Como que lo tenía incorporado. Seguro, lo tenía incorporado y era la causa de ellos. ¿Y pudo, a vos te parece que pudo llegar a eso? ¿O se fue antes de poderlo haber hecho? ¿O es un camino que lo...? Este... Es como que... Artigas es, a ver, es como un puente entre el pasado y el futuro, me parece a mí. Hay una idea de patria que arranca en lo que era en aquel momento el pueblo oriental y los pueblos de las provincias, que era básicamente una raíz mestiza. Si uno mira las fotos incluso de la época de la guerra de Sarabia, o de la guerrotipos anteriores de los ejércitos uruguayos, estaba lleno de mestizos y mulatos. La campaña uruguaya estaba llena de mestizos y mulatos. Después se fue blanqueando el mestizaje, porque claro, vinieron tantos europeos que fueron blanqueando las generaciones, ¿no? Pero todos tenemos todavía en los genes ese mestizaje de guaranichas, rubas y toda la mezcla de negros que andaban bollando por todos lados. Bueno, entonces, eso, digamos, en la conceptuación del pueblo, de lo que es el concepto de patria, digamos, hay que remontarse hasta los tiempos de Hernandarias. Digamos, fue, desde mi punto de vista, como un pre-Artigas. El primer Artigas. Aquella tierra que éramos nosotros sin ningún provecho, ¿no? ¿Qué decían? Era una tierra a colonizar. Lo que pasa es que Hernandarias era un mestizo también, nacido acá. Era un gobernador electo por el pueblo, además, porque el Cabildo de Asunción en aquella época tenía autonomía. Tenía autonomía, además, por razones pragmáticas, porque, es decir, el rey estaba en España, el virrey estaba en Lima, y que iban a venir a... Es decir, para mandarle una carta, si te autorizo, cambiarle la velita de... No, lo hacemos nosotros y después te contamos que lo hicimos. Era así. Estaban tan lejos que no podían andar pidiendo autorización para todo. Entonces, el Cabildo de Asunción, en aquella época que tenía autonomía, designaba a su propio gobernador y lo designaron a él, que era mestizo asunceño. Entonces, Hernandarias llamó a los jesuitas en aquel momento para organizar a la población guaraní, que estaba, digamos, que tenía en su... Era un tema de organizar el trabajo, digamos, ¿no? Y los jesuitas organizaron un país. Porque si uno mira los mapas, en todo caso después te muestro unos mapas que tengo hechos por los jesuitas, de lo que se llamaba en aquella época la paraguaria, estamos hablando del siglo XVII. La paraguaria era toda la cuenca del río Paraná, Uruguay y Paraguay. Era toda una cuenca que estaba en disputa con Brasil. Porque desde que se elabora el Tratado de Tordesillas... ¿Qué hizo la pregunta? Ahí está el tema. El kit de la patria de Artigas está en el Tratado de Tordesillas. Y mirá que nos fuimos como 300 años antes de Artigas. Pero está bien, esa línea que es imaginaria. Claro. Esa línea imaginaria que nunca se pusieron de acuerdo, porque los españoles la trazaban a la altura de San Pablo y los brasileros la trazaban en el Cabo de Hornos. Sí, exactamente. Los brasileros trazaban la línea de Tordesillas desde la desembocadura del Amazonas hasta el Cabo de Hornos. Entonces toda la Argentina, Paraguay y el río Paraná y todo, entraba dentro del territorio Brasil. O sea, Brasil era prácticamente... Terminá la cordillera de los Andes y empieza Brasil. Para los brasileros, ¿no? Claro, entonces era un territorio gigantesco. Y en la época de Hernandarias se empieza a construir un país en esa zona intermedia entre la cordillera de los Andes, que era hasta donde llegaba el virreinato del Perú y el Reino de Chile, que se llamaba Reino de Chile. Y esta zona que no tenía un nombre que empezó a llamarse Paraguay. Claro, entonces era un territorio gigantesco. Y en la época de Hernandarias se empieza a construir un país en esa zona intermedia entre la cordillera de los Andes, que era hasta donde llegaba el virreinato del Perú y el Reino de Chile, que se llamaba Reino de Chile. Y esta zona que no tenía un nombre que empezó a llamarse Paraguay en general. Y después Buenos Aires, que se fundó en 1580. Es una ciudad que vive básicamente del contrabando, porque también está mucho más lejos que Asunción de Lima. Y nadie lo ayuda. Es una ciudad que se funda como para marcar presencia ahí en el Océano Atlántico, pero que no tiene, digamos, un respaldo logístico de las autoridades españolas. Entonces, Buenos Aires vive durante décadas del contrabando de Brasil, fundamentalmente. Porque además, desde 1580 hasta 1640, se da la fusión de España con Portugal. Entonces, no había enemistad entre España y Portugal en ese momento, y la gente de Buenos Aires buscaba su sustento en ese contrabando en el Atlántico, con los brasileros, con los ingleses, con los franceses. Contrabando que todo el mundo sabía que existía, pero lo dejaban, porque si no se morían de hambre. Pero entonces, ahí hay una primera contradicción entre Buenos Aires y el resto de la región, que era la Paraguaria, poblada fundamentalmente por guaraníes, charrúas, indios de todo tipo, que se iban mestizando con gente suelta, con gente suelta y desertores que iban quedando por ahí, se iban mestizando, se iban a vivir en las tolderías, volvían, iban, venían. Los indios se iban a la ciudad un ratito, después volvían otra vez a la tribu. Era todo una cosa muy... Claro, era un entrevero que se fue gestando, y se fue gestando esa idea de país. En 1640, cuando se independiza Portugal de España, se independiza por las malas, vía guerra, una guerra que duró mucho tiempo, hay una batalla en... vendría a ser cerca de las nacientes del río Uruguay, en un arroyo que se llama Mororé, la batalla dura tres días, y los misioneros, los guaraníes misioneros, derrotan a los bandairantes, y ahí se establece la frontera. Y al establecerse la frontera entre un país que no era España, era un país que se estaba gestando, y ese otro país que terminó siendo Brasil, ahí... eso va generando una idea de patria. La frontera genera la idea de patria. La patria surge a partir de la frontera. Entonces, como siempre dicen los historiadores, el Uruguay es frontera, pradera y puerto. Lo primero fue la frontera. Claro. Entonces, surge la frontera, y surge la frontera por las misiones jesuíticas guaraníes, que a su vez traen el ganado, entonces surge la pradera. Y sí. Entonces surge la frontera, surge la pradera, y faltaba el puerto, que después se construyó. Claro. Pero eso es lo que va generando una idea de patria, que en principio, ya te digo, es una patria que va desde donde termina Brasil, que fue una frontera ahí que no se sabía bien dónde estaba, y donde termina el virrenato de Perú-Chile, o sea, la falda de los Andes. Por ahí también que no se sabía dónde estaba, porque los chilenos fundaron varias ciudades de este otro lado de los Andes. Claro que sí. Entonces quedó toda una zona difuminada. Y Buenos Aires, que era una ciudad más vinculada al Atlántico que al interior. Y que se fue expandiendo. Se iba expandiendo con toda su, digamos, con mercaderías que traía de lo que compraba de Europa. Entonces Buenos Aires siempre estuvo en contradicción con las artesanías locales, con los jesuitas que tenían mucha autonomía. Sí. En las misiones jesuitas no podían entrar comerciantes. Se autoabastecían. Ellos se autoabastecían y además producían para vender hacia afuera. Yerba, tabaco y otras producciones. Claro, claro. Locales. Bueno, perdoná que estoy con... No, 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 está bien. Después te puedo hablar del monopolio comercial de España. Claro. Que la gente del comercio igual después se mete en la tierra. Pero después de muchas cosas... Pero por ahí es como que se va gestando esa contradicción entre el país del interior, un país macro, digamos, que involucraba a Paraguay, a Uruguay y a todo el interior argentino con este Buenos Aires. Es una contradicción. Y después hay otra contradicción con Brasil. Y esos son los dos grandes enemigos de Artiga. Y eso se gesta desde 1600 y pico. Se va gestando desde aquí. Desde el siglo XVII. Claro que sí. Ah, no, anécdotas de la batalla. ¿Te imaginas cuántas, verdad? A mí me sorprendió mucho una cosa de la batalla que es muy poco conocida y que tiene que ver también con el grito de Asensio y con otra cantidad de elementos. Porque cuando uno se pone a tirar de la piolita, ¿no? Decir, ah, me llamó la atención esto y empezás a investigar, empezás a investigar y decís, paja, mirá lo que era ahí. Claro, te sale flor de pescado. Claro. Bueno, la anécdota pequeña es que Artiga, cuando hace el parte de la batalla de las piedras, menciona muy especialmente a un capitán que se llamaba Manuel Pintos Carneiro. Manuel Pintos Carneiro dice, mérito especial, bueno, si querés, tendría que buscar ahí en el archivo Artiga, pero bueno, lo menciona con mérito especial. ¿Por qué? Porque había participado en la batalla de San José y porque él además había traído gente con él. Y hay otro elemento que no lo menciona Artigas, pero que es muy meritorio y que justifica de por sí la relevancia que Artigas le da a Manuel Pintos Carneiro. Manuel Pintos Carneiro es brasilero. Es río grandense. Pintos Carneiro, el apellido te lo está diciendo. Es un estanciero que se había sentado en Belén, se había casado con una santa fecina y estaba en Belén, en el norte de Salto. Tenía una estancia allá y se vino con toda la peonada el tipo. Río grandense, quería la independencia de Uruguay y de Río Grande. Claro, porque esa parte nos pertenecía a nosotros también. Pero los río grandenses poco después de nuestra revolución hicieron la de ellos. Sí. Esta es la revolución farrupilla. Bueno, Manuel Pintos Carneiro participa en la batalla de San José, participa en la batalla de las piedras. Artigas le deja ahí el mérito especial. Pero uno investigando, no era el único brasilero que había. Me encontré con dos más. Perico el bailarín, el famoso líder del Grito de Asensio, también era regrandense. Ah, mirá. Nacido en Viamau, cerca de Porto Alegre. El tipo se crió allá. Se ve que fue tu personaje por el nombre. Claro. Y era, como todos los regrandenses, pura fiesta, puro baile. Sí, puro baile. Fue ese Perico el bailarín. Claro, claro. Y dicen que fue uno de los que inventó los versos del Pericón. La parte verseada del Pericón, porque era un gran fiestero y falaba todo con las musgueles. Ah, qué interesante eso. Sí, muy interesante. Y por eso le decían el bailarín, porque era muy bailarín. Le gustaba bailar. Y dice que bailaba con zancos también. Ah. Bueno, entonces Perico el bailarín era regrandense. Y después había otro regrandense, Francisco Vicudo, que era un regrandense mestizo. El padre de él, Vicudo, era portugués y la madre era guaraní de las misiones jesuitas. Qué interesante. Entonces Vicudo se viene a trabajar, porque él era asalariado, se viene a trabajar también en la zona de Paisandú y él es uno de los que participa en el complot de la Casa Blanca, que es en febrero antes del grito de ascencio. Y después se mezcla con el grito de ascencio. Y Vicudo fallece peleando contra los brasileros. Es una cosa interesantísima también. En el parte de la batalla que hace, cuando viene la invasión brasilera portuguesa, va de 1811, el que comanda la columna que entra en Paisandú es Ventos Ribeiro, Ventos Manuel Ribeiro, que va a ser después gran amigo de Rivera y de La Valleja. Mucho después. Ventos Ribeiro es el que le toca comandar esa columna que invade Paisandú. Y Francisco Vicudo está en la defensa de Paisandú del lado artiguista. Y muere Vicudo peleando. Incluso en el parte que escribe Ventos Ribeiro, deja constancia de que Vicudo le dice que acá no se va a rendir y que muerto nomás la van a sacar. Como que el tipo estaba jugadísimo ahí. Y bueno, murió en Paisandú. Qué interesante, ¿no? Murió en la primera defensa de Paisandú en 1811, en el 30 de agosto creo que fue. El 30 de agosto de 1811, estoy casi seguro. Porque fue antes de septiembre, que es cuando los brasileros festejan la Semana Farrupilla, por la guerra de ellos. Claro. Yo he ido allá, les he dicho varias veces que a ver si se acuerdan de Vicudo también, porque digo, si ellos festejan unos días antes, que hagan una festita acá. Correlación a todo lo que está. Seguro.